¡Suscríbete al canal! Cod TV no lo voy a usar, cine no lo voy a usar, partidas personalizadas, no, 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 barracones, vaya, esto es un poco distinto a los codes anteriores, tarjeta de code, bla, 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 na, no quiero usar nada de eso, partida pública, barracones otra vez, no, oh, editor de emblemas, ¿puedo cambiar algún emblema guaya?, ¿puedo hacerme el emblema del CCA?, voy a intentarlo, si lo consigo vuelvo enseguida, si no, pues también vuelvo enseguida, hasta ahora. Bueno, tras un ratito aparentemente me la hice bien, voy a darme me gusta, no, voy a darme me gusta a mí mismo, pero bueno, buscadla y dadle like, no sé para qué sirve, pero dadle like. Tengo mi emblema, tengo mi emblema, qué guay, voy a buscar una partida. Principales, duelo por equipos, sí, vamos a empezar por un duelo por equipos estándar, a ver qué tal me sale, otra vez en barracones, es que no sé dónde se elige la clase, no sé, es que supongo que aún no puedo cambiarla por eso. Hay gente de nivel 42, ¿ya en serio?, viciados de mierda. Señor Iván, hay un tío que se llama señor Iván, Simipro. Empieza en uno, Express, se llama el mapa, veremos qué tal está. Sí, Express, Los Ángeles, Estados Unidos, o como también se le conoce, E-E-U-U, o E-E-Punto, U-U-Punto. No sé qué está guay de fondo, es una mezcla de Techno y Dubstep rara, no sé, pero se escucha muy bajito, eso sí. Ah, vale, la gente con una Scorpion Evo, con la escopeta o con la M27, creo que empezaré con esta, fantasma, carroñero, silencio mortal. No tengo ni idea de lo que hacen esas ventajas, pero voy a empezar. Hostia, pues se ve bastante bien, la verdad. Venga, lánzala. Lánzala, machete. Jo, hostia, como mola el sonido de este arma. Retiro lo dicho en mi modo campaña, sobre el sonido, este sonido mola mazo. Le de este arma al menos. Hostia, ¿qué mierda es eso? Vale. No sé cómo abrir las... Los flashbangs, si es que tengo. Vale. Así se explota la granada que tenía antes. No es lo que quería hacer yo, precisamente. Tengo que revisarme los controles, porque si no... Publicidad, porque si no, no voy a hacer mucha cosa, supongo. Eh, a ver. Ahí está toda la peña, quiero matar a alguien, quiero conseguir puntitos. Todos, con todos contra todos, estamos ganando, creo. Dropshot, como un pro. Más que nada porque no tengo... No tengo... Coño, qué susto. No tengo puesto... Eh... Agacharme... Ahí hay uno. Agacharme y... LOL. No sé cómo le he matado a ese. Agacharme y tumbarme al mismo botón. Así que si presiono agacharme durante varios segundos, se me... O sea, si presiono agacharme durante varios segundos, se me tumba. Eso es bastante útil, en realidad. Al final, seguramente me servirá más que... Hemos perdido la ventaja. Sí, cabrones. Mancos. Eso... Eso es carroñero o algo así, porque me he fijado que recojo cosas de los enemigos muertos. Nunca he llevado carroñero en los demás coches. Pero es bastante útil, la verdad. Siempre me quedo sin munición al final. Ahí se ha muerto uno. Pero te aseguro que nos matan por... O por delante. Hostia, si he matado a alguien, tendré un UAV. A ver si te tendríamos... Existencia. Cabrones. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Cabronazo, justo cuando iba... Troll Face. El Luxord se llama. Troll. Neh. No tendré el rachito hoy. Pero me mola este arma. Me mola mucho. ¿Cómo me ha...? No se ha matado a los dos de... La hostia. Tenía que haber visto la Killcam, pero estaba Rage Witteando. Asistencia 25. No está mal. Ya tengo 200... ¿Cómo coño me ha matado a este tío? Ni siquiera me he... Tiempo de dispararle. La hostia. No sé si son reflejos o internet bueno. O las dos cosas. Mi internet de 10 megas no da para... Para lo que quiero. Lamentablemente. No me tengo que ir a nada. Me he tumbado. Sí. Así me gusta. Con esa voz de macho. Se dice que estamos ganando. Aquí había un tipo hace un momento, pero creo que ya se lo han cargado. No, 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 no. Su puta madre. Pensaba que hay alguien por ahí. Pero no. No hay nadie por ahí. ¡Lol! Me han dado asistencia y ese tío ni siquiera ha muerto. Creo. No lo sé. 42 balas en el cagador. Este arma está hecho para mí. Hay un drop. Hay tíos ahí. Me ha disparado antes de asomarse. Eso era... Eso era bullshit. Lo he visto. Lo podéis ver en el vídeo. ¿Dónde está Efe? V en camino. Mej. Atención. Paquete de ayuda enemigo en camino. No. Ya tienen paquetes de ayuda. Y mierdas. OV. Gracias. ¿Dónde está el tipa-tipa-tipa-tito este? A ver. Que se pase por aquí. Que se pase por aquí y que me lo cargo. Jo. No va a pasar por aquí. ¿Verdad? Sí. Sí que va a pasar por aquí. Ja. Flying BT. Yo de esas también tenía, tío. ¿Dónde estás? No está aquí. Has escapado por hoy, tío. Su puta madre. Mi insensibilidad es una mierda. A ver. Ahora está aquí arriba, ¿verdad? No. Ya no está ahí arriba. Cago en... Hay francos en la otra punta del mapa. En serio. ¿Por qué se me desapunta cuando quiere? Estaba apuntando. Vale. Eso no me ha molado. Estaba apuntando y de repente se me quita el... Iron Sight o como se llame. ¿Cómo se acuchilla en este juego? Vale. Con eso no se acuchilla. Vamos por delante. Pero a mí me van a matar. Ya hay un marica ahí escondido. Mej. ¿Qué mierdas es esto? Salte de ahí, tío. Deja de campear. Mira quién habla. Vamos ganando. Y vamos a ganar pronto, de hecho. Esta partida no ha sido la mejor partida que podía sacarme. Bueno. Sí, supongo que sí. Siendo yo. ¿Por qué soy un mancazo reconocido? Hostia. Esbote eso. ¡Oh, no! Tenía que venir alguien por detrás, ¿verdad? Tenía que venir alguien por detrás. Ahora con cuidado. Que seguro que hay alguien por aquí. Seguro que ganamos justo cuando veo a alguien y lo voy a matar. Sí. Pero bueno. Una primera partida muy mala, como siempre, para ser un yo. 3-7. Brutal. En fin. Espero que os guste. Como siempre, dadle like favorito y esa baja épica. Dadle like favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca, doble muerte. Romeo y Julieta. Hasta la próxima.